La empresa semilla que empezó este proyecto fue Oniria, que es la empresa que fundamos de realidad virtual hace un par de años. A eso se suman obviamente el grupo de empresas que yo represento de cierta manera y que estoy involucrado. El estudio MUV que ya lleva varios años también trabajando en transmedia y en tecnología alrededor de contar contenido. Nuestros socios de Oniria se suman inmediatamente también en la empresa de Functionel de software y creo que con esa inercia grupal, MUVLAB, MUV, Oniria, Functionel, VRfest, pudimos hacer tracción y distintas empresas privadas empezaron a sumar de manera inmediata. Sin quemar mucho la experiencia de allá, una experiencia que estamos visualizando de colgar a la gente y ponerles videos 360 aéreos con uno de nuestros partners. Simuladores de Vive que son muy divertidos, tengo un shooter, un par de shooters con Vive, entonces lo divertido del Vive es que te traquea los dedos, entonces para la gente como yo que creció con videojuegos y que nos gustan los juegos de acción, es bien divertido estar en un simulador en donde de verdad tú tienes el control de hacia dónde estás viendo, qué estás haciendo, hacia dónde te llegan 360, entonces para mí fue un sueño hecho realidad probar esos dispositivos y hacer ahora contenido también es un sueño hecho realidad. Tenemos universidad, la UNAM va a dar una charla, el departamento de realidad virtual y de tecnologías de la UNAM va a dar una charla acerca de realidad virtual y un simulador que ellos tienen y otra universidad, la Universidad de Anáhuac también va a estar dando un taller sobre motion capture y cómo eso se integra también en distintas plataformas de realidad virtual. Pues toda la Biblia para que ustedes sepan qué hacer, qué no hacer, está en nuestra página web, en dónde comprar, qué días, etcétera, etcétera, es vrfest.mx, vrfest.mx, ahí está Facebook, ahí está Twitter, ahí está Preguntas Frecuentes, súper padre leerlas, claro, muchas dudas, ahí está la venta de boletos para el día del Indie Rocks, los dos días y el registro para la parte abierta y gratuita al público. Estamos pronosticando que el próximo año el festival va a ser muchísimo más grande que este año. ¡Gracias! 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 Gracias.